Hoy en este microtop tenemos para ti 6 cracks internacionales que han dirigido nuestro país, así que luces micrófonos, que comience el salseo. Posteriormente voy a rifar un Playstation 4 y 9 cuentas entre Spotify, Youtube y Netflix, cuando lleguemos a 769 mil suscriptores. Para participar solo tienes que estar suscrito con la campanita activada y mandarme un screen a mi Instagram o comentar en la publicación fijada en la secta. Anímate, ya faltan poquitos. Antes de comenzar, quiero aclarar que la numeración no tiene ninguna importancia. Número 6. Mauro Camoranesi. Nacido en Argentina, pero naturalizado italiano. Camo, uno de los mejores mediocampistas que pudo haber tenido la zurra en sus filas. Su época más importante la vivió con los blanquinegros, equipo con el que militó por 8 temporadas, obteniendo una Serie A y dos Supercopas de Italia, aunque no todo sería color de rosa, y vivió el descenso administrativo de la Juve. Peso a esto, se mantuvo en el club y en ese mismo año viviría su más grande logro al conseguir el campeonato del mundo con la selección italiana. Tal vez muchos no lo recuerdan, pero Camoranesi llegó a jugar en México, primero con Santos y después en Cruz Azul. Tras una exitosa carrera al centrocampista, se retiró en 2014 con 37 años. En 2015, afrontaría un nuevo reto como director técnico, siendo su primer equipo los extintos coras de Tepic, en el ascenso. Tener en nuestras filas a un campeón del mundo dice muchísimo. El lograr esto para nosotros es un gran avance en el objetivo del club. Llegaría para el clausura 2015, dirigiendo 25 juegos, entre Liga y Copa, aunque únicamente conseguiría 7 triunfos. Su salida fue por demás polémica, ya que renunció solo media hora antes de enfrentar a Chivas en la Copa MX, argumentando, me duele tomar la decisión, pero no están dadas las bases para continuar trabajando. En el día de hoy he tomado la decisión de dar un paso al costado, en la dirección técnica de los coras de Tepic. Dos años después, con los capitaleros, iniciaría la mitad de la apertura 2017 en sustitución de Carlos Bustos, y sería en la jornada 4 del clausura 2017 al obtener su tercera derrota en cuatro partidos. Los cafetaleros los dirigió 13 juegos en total, y hasta el momento siguen sin tener equipo. Número 5. Daniel Pasarela Pasarela es uno de los mejores defensores que ha visto nacer Argentina, siendo hasta la fecha el único en ganar dos mundiales de fútbol en su país, el disputado en el 78 y en el de México 86. Además de esto, es el segundo defensor con más goles de la historia. Pasarela de cabeza, 1 a 0. Anotando un total de 175, el gran capitán tuvo una carrera de clubes exitoso, debutaría en primera con River Plate, equipo con el que se mantendría por ocho años, ganando un total de siete títulos con los millonarios. Daría el salto a Europa en la Fiorentina Italia. Permaneció por cuatro temporadas, después pasaría al Inter de Milán. Senso de la posición y capacidad de impostar el juego, con lanchi lunghi milimetrici e inserimento. Su carrera como entrenador iniciaría en el club millonario en 1989, permaneciendo ahí hasta el 94. Tras 11 años dirigiendo, a mediados del 2002, se dio al arribo del Kaiser a nuestro país, esto para dirigir al Monterrey, quienes para ese entonces llevaban 17 años sin ser campeones de primera división. En su primer torneo no fue el mejor al quedar en la posición 14, pero esto cambiaría para su segundo torneo con el tercer lugar y coronándose al vencer a Monarcas Morelia, con tres goles a uno, consiguiendo así la segunda estrella de los blanquiazules y su quinto y último logro a la fecha del argentino como entrenador. Su salida de la Sultana del Norte se dio tras terminar en la apertura 2003, donde el equipo campeón no fue capaz de clasificar a la liguilla. Después de los rayados, años después, asumiría la presidencia de River, teniendo el periodo más nefasto en la historia millonaria, durante el cual se daría su famoso descenso. Número 4. Hugo Sánchez. Probablemente el mejor delantero que ha dado nuestro país hasta la fecha. Hugo es conocido a nivel internacional debido a sus hazañas como futbolista. Debutando en 1976, se hizo de un nombre en nuestro país al disputar cinco temporadas en México y conquistar dos títulos de liga. También obtuvo un campeonato de goleo y un Zitlali como mejor jugador del campeonato mexicano. Sus 200 juegos y 104 goles lo llevaron a ser fichado por el Atlético de Madrid en el 81. Con el cuadro colchonero, permaneció por cuatro temporadas jugando 152 partidos y anotando 82 goles. Este desempeño hizo que el Real Madrid decidiese ficharlo en el 85. Con los merengues disputó un total de siete temporadas, siendo durante estas el pico más alto de su carrera. Anotó 208 goles en 283 encuentros, siendo pentapichichi en la liga española. En lo colectivo con los blancos, obtuvo cinco ligas, tres supercopas de España, una copa del Rey y una copa UEFA. Ahora Champions League. Se retiraría vistiendo los colores del Atlético Celaya en 1997. Tres años después de su retiro comenzaría su segunda etapa en el fútbol, ahora como director técnico. Para el invierno del 2001, llega Pumas y se mantendría hasta la apertura 2005. Tal y como lo hizo como jugador, le dio dos títulos de liga a los Aurea Azules. Aquí está el momento soñado por todos los futbolistas. El momento de la... Pumas, Pumas es el campeón del fútbol mexicano. Además del trofeo Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Uno por cero con la anotación de Israel Castro. Allí está la celebración. En ese mismo año, para la apertura 2006, llegaría a dirigir al Necaxa, que solo era un trampolín para llegar a la selección. Todos sabemos cómo le fue. Si quieres conocer el fracaso del preolímpico, te lo dejo en la tarjeta. Centro más. El único haitiano que había. A ese le llegó el balón. Había seis mexicanos y un haitiano. Su última experiencia como entrenador, la tuvo en el 2012, cuando tomó las riendas del Pachuca. Entonces mejor voy a decir como dicen la mayoría de los entrenadores. Vamos a ser nuestro mejor esfuerzo. Equipo al que no pudo clasificar a la liguilla, quedando en la treceava posición. Número 3. Oscar Ruggieri. Apodado el cabezón, fue un defensa central nacido en Argentina. De fea remarcación y defensa, tuvo una amplia trayectoria como futbolista. Debutando en el 80 con Boca Juniors. Obtuvo un título de liga. Después, de forma polémica, fichó con el máximo rival River Plate. Donde se haría de cuatro títulos. Su palmarés y calidad de juego lo llevaron a emigrar a España. Jugando con el Logroñés, que en ese entonces jugaba en primera. Tras 34 juegos, fue fichado por el Real Madrid. Titular indiscutible. Ganaría el título de liga siendo el pico más alto de su carrera como futbolista. Tras esto, regresaría a Argentina para defender los colores del Vélez Arfield. También tuvo una temporada en México con el América en el 93. Una vez concluida su carrera como jugador. Empezaría a dirigir siendo el San Lorenzo, su primer club. Con el cual duraría del 98 al 2001. Su incursión en el balompié mexicano se dio con las chivas en el 2001. Sol gol de Yair García. A los 23 minutos, Yair tenía el tanto del empate, sí. Donde dirigió por 47 juegos, destacó por conseguir 14 partidos sin conocer la derrota. Durante el torneo de invierno de ese año. Para la apertura 2002, dejaría la institución rojiblanca. Un torneo después en el clausura 2003, tomaría las riendas de Tecos. Para sustituir al cesado Francisco Chávez. Aunque solo duraría seis jornadas. En el 2004, el cabezón sería elegido para dirigir al América. Sustituyendo a Leo Benjáquer. Pero al gusto le duraría únicamente seis jornadas. Consiguiendo dos victorias, un empate y tres derrotas. Su salida, en palabras del propio Oscar. Se dio por la no alineación del brasileño y de Almiña. En el América, ¿te acuerdas que iba segundo y me echaron? Sí, 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 fue técnico. Porque no puse al brasilero. El último club que ha dirigido fue el San Lorenzo de su país en el 2006. Número 2. Matías Almeida. Matías se desempeñó como un mediocampista ofensivo. Debutó en el 92 con River Plate. Obtuvo tres títulos de liga y una copa libertadores. Llegaría al Sevilla, pero le tocó el descenso. En la siguiente campaña, sería fichado por el Lazio de la Serie A. Equipo donde tendría la cúspide de su carrera como futbolista al obtener seis títulos. Tras años de jugar en Italia, pero en la segunda mitad del 2009, regresaría al club de sus amores River Plate. Para ser desafortunadamente, parte del peor River Plate de la historia. El mismo que perdería la categoría en 2011. Hasta aquí lo suspende. Seguramente esto no va abajo. 44 y medio. Su incursión en el banquillo, se daría siete días después de su retiro. Regresando a River a primera para el 2012. Tranquilo, señor. Gracias. 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 Se mantendría por un par de juegos en primera, pero sería destituido por Daniel Pasarela. El 3 de agosto del 2015, Matías deja el cargo en Banfield. Y un mes después, el 16 de septiembre, es presentado oficialmente como entrenador de las chivas. Hoy no vengo acá a, digamos, a que piensen que voy a ser un salvador del momento. Vengo acá para ganar. No tardó mucho para levantar su primer título en México, con una Copa MX. Y demuestra en esta imagen, que está a morir con ellos. En el clausura 2016, terminaría quinto y clasificaría cuartos, pero sería eliminado por el acérrimo rival, el América. En ese verano en 2016, conquistó su segundo título rojiblanco, la Supercopa MX. El semestre de ensueño llegaría en su cuarto torneo al frente del chiverío. El clausura 2017, cuando obtuvo el codiciado doblete, Copa y Liga, frente al favorito del torneo, los Tigres. El clausura 2018, sería su peor torneo frente al rebaño, acabando 17 en la clasificación, pero obteniendo su quinto y último título con los rojiblancos, la CONCACAF Liga de Campeones. El 11 de junio, se hizo oficial su salida del club. Mi ilusión era jugar el Mundial de Clubes, mi ilusión estaba en ganar el Mundial de Clubes, estaba convencido que podíamos luchar por eso. A un año de su salida, Chivas no acumula más que malos resultados, tres técnicos, papelón en el Mundial de Clubes, humillación ante el acérrimo rival, pérdida de un estilo de juego, y por si fuera poco, iniciarán la temporada 19-20 peleando por no descender. Mientras tanto, Almeida, asumió desde octubre del 2018, el cargo de entrenador del San José Airquakes de la MLS. Tratamos, como cuerpo técnico, de hacerles ver a ellos, que se puede tener una temporada mala, para que nadie se olvide de jugar al fútbol. Número 1. Diego Armando Maradona. Probablemente el jugador internacional más reconocido que ha llegado al fútbol de nuestro país, es el Diego. En el 81, tras cinco temporadas con el Argentinos, Maradona ficha por Boca Juniors, con quienes conquistaría una liga en su primera temporada, para posteriormente emigrar al fútbol europeo con el Barcelona. El lanzamiento de Maradona supone el 2-0, pero esto se producía ya en el minuto 43. Sin embargo, su mejor momento en Europa llegaría al ser transferido al Nápoles de Italia, donde jugaría por siete temporadas, anotando 115 goles en 259 juegos. En el 94 pondría pausa su carrera, al ser suspendido por 15 meses, al dar positivo en un test antidrogas. Ante esto, decide comenzar a dirigir. Su primer equipo fue el Deportivo Mandillú de su país, aunque solo estaría por 12 juegos. Tras pasar la suspensión que le habían puesto a la FIFA, Maradona volvió a las canchas con Boca, solo para retirarse en el 97. De ahí no fue hasta el año 2008, cuando tomó Argentina. Durante la gestión de Maradona, este los clasificó apenas al Mundial de Sudáfrica 2010, torneo donde caería eliminado en cuartos de final. Ya la incertidumbre por el resultado no existía. Al siguiente año sería elegido para ser técnico de un equipo árabe. En septiembre del 2018, fue que el nombre de Maradona comienza a sonar para llegar a nuestro país. Generaría foco de atención definitivamente. Yo creo que sí, yo creo que sí le vendría bien a la liga. Específicamente con los Dorados de Sinaloa, situación que fue altamente criticada, ya que se consideraba como una decisión únicamente mediática, y que afectaría al ya pobre rendimiento de los Dorados. Y primero que nada, problemas, muchos problemas. Un hombre que no va a venir seguramente a trabajar. Ante todo pronóstico, desde su llegada a Dorados tuvo una notable mejoría, clasificándose hasta la gran final. Pero de nueva cuenta, la final la perdería, contra el Atlético de San Luis, ganando estos el ascenso automático. ¡San Luis es campeón de la apertura 2018! Teniendo un balance positivo de 20 juegos ganados en 38, dijo adiós a Dorados por un tema de salud. Señoras y señores, Diego Armando Maradona no siguen al fútbol mexicano. Anuncia su abogado Matías Morla. Callando varias bocas, el argentino deja en pausa lo que ha sido su mejor etapa como entrenador. Dime lo que opinas, ¿qué otro técnico que ha llegado a nuestro país con el cartel de crack crees que lo haya hecho mejor? Déjamelo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos, comparte este video y si no estás suscrito, recuerda suscríbete para ganarte el PlayStation 4. Créeme, no te vas a arrepentir.